¡Hey! Carlos Ramírez nuevamente en Roll Agent. Vamos a ver nosotros ahora algo bastante importante, bastante interesante y este es el anexo con mayor opción de auditorio. Aquí usted tiene que poner los cinco sentidos cuando está preparando una declaración de impuestos porque de aquí de ingresos y gastos del negocio que se declara en el anexo C salen la mayor parte de auditorías, ganancias y pérdidas de un negocio se declaran en el anexo C dentro de la forma 1040. Es importante saber que este anexo tiene que tener lo más complejo que se llama sentido común. La declaración de impuestos se debe hacer con sentido común. Declaraciones menos de 15 mil dólares significan un red flag para el IRS. Declaraciones sobre los 100 mil dólares es otro red flag para el IRS porque en estos dos puntos hacia abajo se recibe el mayor reembolso, es decir, que el gobierno le va a dar el mayor dinero. Y hacia arriba donde puede recaudar si la declaración de impuestos no cumple con varios requisitos. Esto primero analizaremos un comercio o negocio. El término comercio o negocio no se define formalmente aunque el término se usa a menudo en el Código de Rentas Internas. Por ejemplo, el código, la sección 162 establece que un contribuyente puede deducir todos los gastos ordinarios y necesarios para realizar la actividad de comercio o negocio. Todo lo que tenga fines de lucro, todo lo que tenga fines de lucro debe utilizarse en esto. Aquí tienen que tener efectos fiscales y tenemos que ver prueba ordinaria y necesaria para que se cumpla las pruebas de deductibilidad. Prueba ordinaria y necesaria. Aquí, para que un negocio sea deducible tienen que tener las pruebas de deductibilidad. Ordinario y necesaria bajo la ley de impuestos. Significa que el gasto se encuentra comúnmente negocio específico y es útil, apropiado administrar para el negocio. El campo de entrenamiento de impuestos sería deducible. Aquí tenemos que ver qué va a ser ordinario y necesario. Que le pague a un empleado es ordinario y necesario. Si usted no le paga al empleado, ¿qué paga? ¿Qué pasa? El empleado se va porque tiene que recibir su ingreso. Prueba de un propósito comercial. Contratar empleados significa que tengo que tener o es un propósito comercial razonable. Mucha gente dice, bueno, es que yo voy a comer para hacer un negocio. Las comidas que se utilizan tienen que ser razonables. Un negocio en un establecimiento de comida rápida puede ser razonable. Pero no puede ser razonable quizás una cena de 500 dólares para obtener un negocio de 400. No es razonable. La ley de impuestos requiere que los gastos sean razonables para ser deducidos. Por ejemplo, Juan es dueño de una pequeña empresa y lleva a sus clientes que también es amigo a una cena de negocios cada semana. Disfrutan de la variedad de restaurantes y vinos finos. Las cenas durante el año con su amigo le costó 15 mil dólares y él solamente pagó 10. Entonces no hay razonabilidad en la interpretación. El TaxCob Joe Bucks amplió las restricciones a las limitaciones. Ya no hay gastos de entretenimiento. Pero las deducciones de meals, es decir, comidas que tengan una conexión con el negocio, van a ser deducidas. Entonces, necesitamos que el comercio o negocio tenga prueba ordinaria y necesaria, sea, tenga un propósito comercial y sea razonable para el negocio. Esas tres opciones, esos tres puntos, esas tres características son importantes que tengan una conectibilidad con el negocio. No están incluidos dentro del negocio, todo lo que son gastos personales. No existen los gastos personales. Si usted dice que tengo que transportarme de mi casa 100 millas para mi oficina, Si yo quiero pagar los estudios de mis hijos con el negocio, no hay ninguna conexión con el negocio. Si yo quiero comprarme mis zapatos para jugar soccer, para jugar fútbol y utilizo la tarjeta del negocio, no hay ninguna conexión entre jugar fútbol, hacer deporte con el negocio. Esto está restringido, no hay, no existen los gastos personales, gastos de capital, gastos relacionados con ingresos exentos, gastos relacionados con drogas ilegales, sobornos, multas, sanciones, cabildeo, gastos políticos. Exclusivamente los gastos personales, la compra de mis alimentos en el supermercado, utilizo la tarjeta de crédito, no están deducibles. Llenar el tanque de gasolina cuando nos vamos de paseo el fin de semana no es deducible. El millaje es deducible que esté conectado con la actividad comercial, con la actividad del negocio. María es propietaria de una pizzería en la ciudad. El consejo municipal está considerando nuevas leyes de zonificación que permitirán la creación de un gran hotel y parque temático junto al restaurante María. María, que espera se incremente significativamente su negocio. Ella paga 10 mil para tener un estudio preparado para mostrar los beneficios económicos de la nueva zonificación. El consejo municipal de una reunión futura. María también ha sido republicana desde que tuvo su edad suficiente para votar y hace una contribución de mil dólares al Comité Nacional Republicano. Antes de 2018, María pudo haber deducido los 10 mil de los honorarios para el estudio que afecte la legislación pendiente, pero en 2018 las tarifas de contribución no son deducibles. Entonces, aquí los aspectos políticos, algunas contribuciones que no tienen nada que ver con el negocio. Sus gastos personales, el traje que usted se compra, dice que es uniforme porque tiene este botón de Enroll Agent. Esto no es este traje. Yo lo puedo utilizar para ir al matrimonio de un amigo o para venir a trabajar. No es uniforme. Uniforme si tengo un logo bordado aquí, pero nadie va a querer tener ese logo y con eso utilizar para ir a la boda de su amigo. Entonces, esas son las simples deducciones que usted tiene que hacer para determinar si los gastos están conectados o no con el negocio. El anexo CZ para esta temporada de impuestos está suspendido. Lo suspendieron hace pocos días. Entonces, no vamos a estudiar el anexo CZ, pero en el 2018 sí tiene que utilizar el anexo CZ si es indispensable. El anexo CZ es donde se van a reportar todos los gastos ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. Los gastos ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. Tenemos que hacer un énfasis en lo del anexo C. El anexo C va a ser reportado de la siguiente manera. Quiero, si es que existe una forma 1099 misceláneos. Si usted trabaja por su cuenta preparando impuestos y va a cada una de las casas, usted recibe un ingreso. Ese ingreso que no está en ninguna de estas también es un ingreso reportable en el anexo C. Si usted es un subcontratista, pero no le dan forma o limpia casas, todo lo que sea por su cuenta, es un handyman, le pagan por hacer páginas web, es diseñador gráfico, freelance. Todo esto que no sea salario con W2 debe ser reportado en el anexo C de empleo por cuenta propia. Vamos a ver el video a continuación de cómo reportar el anexo C. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Esta parte sirve a todo el mundo que hace impuestos individuales. Y también a aquellas personas que están haciendo impuestos para el Single Member LLC. Es decir, al miembro único de una Limited Liability Company. También a aquellas personas que reciben la forma 1099. Recuerde que para este año ya no va a recibir la 1099 misceláneos, aquellas personas que están clasificadas como subcontratistas. Esta forma ha sido reemplazada por la forma 1099-NEC. ¿Qué quiere decir, Nick? Non-Employment Compensation. ¿Quiénes son los subcontratistas? ¿Quiénes son las personas que anteriormente recibían la 1099 misceláneos, casilla 7? Que decía Non-Employment Compensation. Ahora se ha formado una sola forma exclusiva para este pago. Y aquí tenemos los datos, los datos del cliente, Taxpayer, ¿quién paga? El Receiver, Payer, Team Number. Team Number significa Tax Identification Number. Me está haciendo muy pequeño, ahí está, un poco más grande. Tax Identification Number y el recipiente. El nombre de la persona que recibe, la dirección, ciudad, código postal. Si está asociado con FACA, Filing Requirement, es decir, que también se utiliza para aquellas personas que son extranjeras. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es la 1099-NEC. 1099-Non-Employment Compensation. Recuerde, regresemos nuevamente a nuestro anexo C. Entonces, esta forma NEC 1099 se va a reportar en el anexo C. También todo lo que provenga de la contabilidad para una persona que es empleada por cuenta propia. Es decir, por ejemplo, esa persona que hace limpieza y que tiene su ingreso, hace sus recibos, va a una casa, limpia. A aquella persona que trabaja por su cuenta en cualquier tipo de actividad comercial. Una actividad que produzca un ingreso. Se utiliza el anexo C. La forma de que está dentro de la forma 1040. Ahí va el anexo C. Dentro de la forma 1040. Entonces, esto lo agrandamos un poquito y lo vamos a subir. En la parte que dice Name of Prop, aquí vamos a poner el name Roberto Contreras. Cualquier nombre que nos podamos, que sea el nombre de nuestro cliente. Esto va en Name of Prop. En el otro lado, Social Security Number. Entonces, vamos a poner el número de seguro social de la persona que está utilizando o que está trabajando como un empleado por cuenta propia que ha recibido una forma 1099 NEC o que tiene una Single Member LLC. Esto es producto de la contabilidad o el ingreso por cuenta propia. Para todo esto, es necesaria llevar una contabilidad. El registro de cheques es importante. Siempre tenemos que tomar en cuenta a quién se le paga y por qué concepto se le paga. Porque si nosotros tenemos un ingreso, cualquiera que este sea, pero vamos a determinar los gastos que sean ordinarios y necesarios. Los vamos a ir viendo poco a poco. Yo puedo trabajar en limpieza, puedo ser un webmaster, es decir, que hago páginas web y vendo a los preparadores de impuestos. Puedo ser un preparador de impuestos, que no estoy incorporado o que puedo tener una Single Member LLC o que hago el trabajo por cuenta propia sin estar incorporado como Sol Prop. Entonces, Principal Profession of Business, vamos a poner Janitorial Services. Janitorial, J-A, Janitorial. Janitorial Services. Business Name. Aquí, si es que nosotros tenemos una LLC, ya vamos a tener un Business Name. O si tenemos un DBA, Doing Business As. En ese caso, podremos tener un número federal. Pongamos aquí, María Janitorial Services. Entonces, suponiendo que yo tengo que tengo un cliente, pago impuestos o tengo empleados, voy a pagar salarios. Si no tengo empleados, no necesito solicitar un número federal. Pero si es que tengo empleados, sí voy a solicitar un número federal en la parte que dice aquí. Vamos a poner, por ejemplo, 8000, eso no amerita en este momento. Entonces, ese puede ser el número de empleador. Es muy importante determinar el código del Business. Tenemos, ya vamos a ver más adelante dónde está, en todos los programas tienen la lista de códigos. No ponga jamás el número 999, porque eso despierta un red flag o levanta un red flag con el IRS y puede ser un punto de, vamos a poner 57489. Digamos que ese es el código de Janitorial Services o lo que más se asemeje a esa actividad. Si tenemos la dirección diferente a nuestra residencia donde vivimos, a nuestro tax home, entonces va a aparecer aquí la dirección. Business address, cualquier dirección, vamos a poner aquí en la parte de arriba. Número, calle, ciudad, país, código postal, etc. Entonces, esto es dónde está el negocio. Tomemos en cuenta si esto está separado, ciudad y código postal. Si esto está separado, entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos que pagar renta. Uno de los puntos a tomar en cuenta en todo nuestro anexo C, recuerde, es el sentido común. Todo esto se tiene que llenar con sentido común. Si no hay sentido común en una declaración de impuestos, podemos estar en una auditoría. Evite lo que muchos preparadores hacen, cero de ingresos y 15 mil dólares de gastos. Estas patrañas de artimañas se utilizan cuando el preparador de impuestos quiere bajar el ingreso de una W2. No formen parte de eso. ¿Está participando materialmente en la actividad del negocio? Entonces, la respuesta es sí. Empezó la respuesta es sí acá. ¿Qué tipo de método de contabilidad utilizamos? Brevemente, una explicación cash, agrual o híbrido. Un cash es la señora que hace limpieza. Va a su casa, limpia el apartamento y usted le paga 100, 120 dólares. Ese es un sistema de efectivo o cash. Es decir, que se toma inmediatamente el ingreso. En cambio, un método de acumulación o accrual es aquel que usted recibe un invoice y le da un plazo para pagar. Es decir, nosotros que hacemos bookkeeping, payroll, le damos al cliente el primero de cada mes. Pero él nos paga 15 días, nos paga a dos meses, a tres meses, a seis meses o no nos paga. Entonces, nosotros tenemos que declarar ese ingreso, lo hayamos recibido o no. Por eso se llama un método de acumulación. Vamos a tomar en cuenta el método de cash en este sistema. Gross receipt or sales. Todo lo que hayamos recibido durante el año. Porque nosotros vamos a hacer la contabilidad para hacer la declaración de impuestos de un empleado por cuenta propia a fin de año. Entonces, aquí, gross receipt or sales, vamos a poder poner, por ejemplo, 100,000 dólares. Vamos a poner 100,000 dólares aquí. Y eso es todo lo que sumamos, todo lo que sumamos durante el año. ¿De dónde tenemos este ingreso? Este ingreso puede contarse desde qué? Partiendo de que recibimos una forma 1099 NEC. Esa forma 1099 NEC nos va a decir cuánto ha sido el total de ingreso. Aquí en este caso sumamos los 12 meses de los bank statements. O tenemos el ingreso por una 1099 NEC. Esto nos da el informe que necesitamos en los gross receipt, los ingresos brutos. Luego, si es que este es empleado estatutario, podemos poner un ingreso de W2, pero esa es otra clase. Vamos a seguir con lo de return on allowances en el número 2. ¿Qué quiere decir eso? Devoluciones. Yo tengo, en este caso, por ejemplo, en janitorial, ¿qué devolución puedo hacer? Ninguna. Pero si es que yo tengo una empresa que vende frutas o que se pierde el producto, se pudre. Entonces, un porcentaje puede ser un allowance o una devolución. Yo traje en nuestro sistema, en nuestro negocio, Latin American Business Institute vende un curso. Y usted no está satisfecho. Nos devuelve el curso. Entonces, este es un return, un allowance, return on allowances. Entonces, yo devolví 300 dólares, 1,000 dólares de un curso. Entonces, eso me va a restar el gross income. Cost of goods sold. ¿Qué son cost of goods sold? Que lo vamos a ver más adelante. Que es costos de bienes vendidos. Esto va a restar el valor. ¿No es cierto? Aquí tenemos ya 300 dólares. Y de cost of goods sold depende. En esta práctica de janitor services, no tenemos ningún cost of goods sold. Por ejemplo, en un return on allowance, yo me pagaron, me enviaron un cheque para que haga la limpieza de una casa, pero no fui. Eso ya ha depositado en mi banco. La señora de la casa me dice, señor Carlos, usted no vino a limpiar mi casa. Ahora, devuélvame el dinero. Como yo tengo que girar un cheque, tengo que girar a nombre de la señora. Pero estoy haciendo una devolución de este ingreso. Entonces, hasta aquí, la línea 3, me quedó 99,700. No tengo nada más. Y gross income es 99,700 el total de mi ingreso. Entonces, ahí vamos a anotar 99,700. De eso es lo que yo tengo que partir. O para pagar impuestos, o para seguir poniendo. Por ejemplo, los gastos, aquí tenemos, se llaman expenses, gastos ordinarios y necesarios que estén conectados al funcionamiento del negocio. Por ejemplo, para que la señora Juanita, que es la persona que trabaja con usted y hace limpieza, ella hace advertising. En su cuenta de Facebook, mandó a hacer al diseñador gráfico un anuncio de una señora con un trapeador o con un vacuum. Y así se promociona. Y ella pone un gasto de 5 dólares por día de lunes a viernes. ¿Cuánto es el valor que va a poner en advertising después de usted hacer la contabilidad? Si ella dice que 5 dólares por 5 días son 25 dólares por 52 semanas. Nos manifiesta que ha hecho advertising las 52 semanas. Entonces, aquí nos tenemos un valor de 1,300 dólares. En donde dice advertising, 1,300 dólares. Importante, card talk expenses. Vamos a ver en donde desempeña sus funciones. ¿Dónde trabaja Juanita haciendo limpieza? Depende de la demografía. Si es que trabaja en el estado de la Florida, las distancias son largas. Si trabaja en el estado de Nueva York, probablemente ella trabaja en un conjunto de edificios en los que no va a utilizar el transporte. Entonces, tenemos que tener subjetividad, objetividad, sentido común en cuanto estamos declarando. En este caso, vamos a poner que tiene millas y tenemos que en la parte de abajo de la información del auto poner el número de millas. Digamos que la señora recorrió 10,000 millas. Recorrió 10,000 millas. Ahora, como recorrió 10,000 millas, no necesitamos ponerle millas, sino solamente 10,000. Como solamente decimos, Tomemos en cuenta que María tiene una minivan con el logo de su empresa y es exclusiva para el uso. Exclusiva para el uso. Entonces, la respuesta es no. ¿Tienen otro vehículo? ¿Tienen evidencia de los recibos? ¿Cuánto de gasolina utilizó los recibos del mecánico, del cambio de llantas, del cambio de aceite, etcétera? Entonces, sí lo trajo y esta evidencia es por escrito. Es decir, que usted en caso de una auditoría puede presentar los documentos. Esto, entonces aquí ponemos 10,000 millas. Recuérdese, 58 centavos para el año 2019. Entonces, automáticamente esto nos va a calcular. Y aquí vamos a tener 5,800 dólares en la casilla 9 que provienen del millaje. Cuando nosotros estamos utilizando el millaje del auto, no podemos utilizar la depreciación del mismo. Tenemos que utilizar los gastos actuales para poder tener depreciación, pero ya no tengo catwalk expenses. Entonces, los gastos ya van al activo, a la depreciación y necesitaría regresar acá a la parte de las millas y hacer la parte de la evidencia y los gastos relacionados, no con el millaje, sino con cuánto se gastó en combustible, cuánto se gastó en aceite. Los toles y peajes se calculan por separado. Seguimos. Commissions and fees. Contract labor. Recuerde, las dos, tanto la casilla 10 como la casilla, tanto la casilla 10 como la casilla 11. Aquí vamos a anotar 1099 NS para que usted tenga referencia de que en estas dos casillas van los valores que se ha dado a la línea 11 también en contract labor 1099 NS. Entonces, estos dos valores deben ser reportados o tienen que ser, tienen que tener el soporte de las formas 1099 entregadas a los comisionistas. Entonces, aquel que vende producto para usted y usted en vez de pagarle un salario le paga una comisión. Por ejemplo, tiene un preparador de impuestos en la temporada de impuestos y le dice por cada, no te voy a pagar salario, pero por cada declaración que haga se va a ganar el 20 dólares o el 20%. Y eso se reporta en una forma 1099 NS. Contract labor. Tiene que cumplir con los requisitos de ser un subcontratista. No puede ser el empleado mal clasificado. Ahora el IRS hace esfuerzo para determinar la clasificación de esta persona. Entonces, si yo soy un contratista, si yo soy pintor, pero tengo unas dos casas que no me alcanza el tiempo y yo contrato a otro pintor para que vaya por mí y ese es una clasificación de subcontratista. Deplación. Deplación. Deplación es el desgaste de los productos de la naturaleza. Si usted, la tala de bosques, por ejemplo, eso es el desgaste de los recursos naturales. Aquí en limpieza, Juanita, no tiene deplación. Bueno, pongamos aquí un valor en contractor. Vamos a poner que ella pagó 20 mil dólares. Quitemos eso que dice 1099 y pongamos 20 mil dólares que ella pagó a una ayudante. ¿Por qué estamos clasificando como contract labor? Porque digamos que ella tiene unas oficinas para limpiar y contrata a otra señora. No es empleada porque no cumple con un horario. Yo le digo a la señora que va a hacer la limpieza de la oficina de Carlos Ramírez, le digo, puede ir después de las 7 de la noche que ya no hay empleados y hasta las 7 de la mañana que pueden llegar los empleados. En ese tiempo, nosotros le vamos a pagar por dos horas diarias para que usted vaya a hacer la limpieza. Si usted hace la limpieza en una hora y no hay ningún reclamo, estamos bien, pero yo le voy a pagar por dos horas. Ese es un subcontratista porque hace a su tiempo con sus propios recursos. La depreciación, sección 179, se utiliza. Depreciación es el desgaste del activo. Yo compro un camión y este es depreciable a 5 años. El activo me costó 50 mil. Yo puedo utilizar 10 mil, que es por el ciclo de vida del activo. Cada año voy a utilizar 10 mil. Es por eso que cuando usted utiliza la depreciación o el millaje del auto y su cliente le dice, pero ¿dónde están los pagos que estoy haciendo? Esos pagos no son reportables porque están en el global del millaje o están en la depreciación. Employee Benefit Program. No puede tener Employee Benefit Program, planes de jubilación, si no tiene empleados. Insurance, todo, other than health. Usted, si es empleado por cuenta propia, puede pagarse el seguro de salud. Affordable Care Act puede pagar con un cheque la empresa. Pero eso se va a descontar después de pagar el self-employment tax. Por eso no se toma como una deducción ordinaria y necesaria. Aquí tenemos Employee Benefit Program y luego tenemos Insurance, other than health. Key Insurance, el seguro de Worker Comp, el seguro de Liability Insurance, esos dos tipos de seguros. Pueden haber algunos otros tipos de seguros que sean necesarios. Por ejemplo, le piden errores y omisiones, etc. Intereses, si usted, ojo, si usted recibe un pago, tiene que hacer un pago al IRS, tenemos que tener el documento para saber que este fue los impuestos o fue intereses o fueron multas. Las multas no son deducibles. Y si estamos en corporaciones, eso va a ser conciliación en el anexo M1. Aquí no vamos a ver porque no existen anexos M1 en el anexo C. Luego tenemos Mortgages Pay to Banks. Si usted es empleado por cuenta propia o tiene una LLC, pero ya se compró su oficina y esta está hipotecada, el interés hipotecario está aquí, el mortgage. Otros intereses pueden ser los intereses cuando usted utiliza la tarjeta, una tarjeta de crédito, por ejemplo, de Staples, y usted compra y luego le cobra la tarjeta, le va a cobrar un interés. Legal and Professional Fees, lo que a mí me pagan por hacer la declaración de impuestos, esta parte de la declaración de impuestos. Porque para hacer la 10.40, si usted tiene una W2, ya no se puede poner como gasto del cliente que antes se ponía en el anexo A como itemized deductions. Legal and Professional Fees, Fees le cobraron por hacer la declaración de impuestos 1.200 dólares, ya que tuvimos que hacer la contabilidad. Entonces aquí vamos a poner 1.200 dólares. Luego vamos a desplazarnos al otro lado, Office Expenses, todos los gastos relacionados. Yo prefiero desglosar donde dice Other Expenses en lugar de Pension Profit Sharing Plans, Plans de jubilación, Renta o Lease. Si usted tiene una maquinaria, o si usted fue a rentar en Home Depot la máquina para pulir el piso y le cobraron 200 dólares por las tantas veces que rentó, entonces en renta vamos a poner 200 dólares. Puedenla exactamente, vamos a recorrer un poquito para acá, para que se vea. Luego tenemos Ordinary Business Repairs and Mainers, Reparaciones, Minor Repairs. La cambio de focos de su oficina. Ahora, la señora de la limpieza, ¿qué reparaciones podría tener? Por eso es necesario el sentido común. No puede poner en algo que, ¿qué reparaciones? Si yo estoy haciendo, estoy haciendo este ejercicio, estoy haciendo en base de una empresa y también en base del sentido común, common sense. Aquí, el vacuum, la aspiradora que se le dañó, la señora pagó para que le arreglen 50 dólares. Entonces, en reparaciones, línea 21, vamos a tener 50 dólares. Supplies, not included in part 3. La parte 3 es cost of goods sold. Pero aquí nosotros no transformamos nada de materia prima en materia laboral, entonces no existen cost of goods sold. ¿Quién puede tener cost of goods sold? El fabricante, aquel que compra tablas y hace una mesa. Eso es cost of goods sold. Los grocery stores, las tiendas, van a tener cost of goods sold, sí, porque tienen inventario, inventario inicial e inventario final. Aquí tiene que buscar la persona que hace los inventarios en las grocery stores para que le den un inventario cada 31 de diciembre. Y eso tiene que pedirle al dueño para hacer los cost of goods sold. Entonces, repairs and maintenance, tenemos 50 dólares. Supplies. La señora limpieza utiliza muy pocos supplies porque utiliza los supplies de la dueña de la casa. Entonces, aquí yo, ¿qué hago? Por ejemplo, compré algo de detergente, compré guantes, compré esponjas que solo llevo porque a veces en las casas no tienen. Y paper towels. Entonces, utilicé 1,300 dólares en supplies. En taxes y licencias, me requieren la ciudad una licencia y por eso es que yo digo license and insurance. Vamos a poner en seguro, insurance, vamos a poner la línea 15, 1,200 dólares, que es lo que me costó el seguro de liability. ¿Por qué es necesario esto? Y yo estoy exento de workers' comp porque soy el dueño. No me puedo demandar a mí mismo. Pero, si es que yo causo algún daño en la casa donde estoy trabajando, entonces pagamos 1,200 dólares por el seguro de liability. Taxes y licencias, la ciudad y el condado gasté 225 dólares en taxes y licencias. Traveling meals. Es importante determinar que los meals tienen que tener un fin comercial. No es la alimentación mía ni suya. Es una reunión de negocios en la que yo invito a Paneras o a McDonald's y me reúno para hablar de negocios porque normalmente mi oficina está muy lejos. Entonces, usted recibe los clientes en su oficina. Usted puede tener en la cafetería, yo ofrecio una cafetería, pero si no está dentro de su oficina y tengo que viajar 30 kilómetros y el señor trabaja en construcción, tampoco tiene una oficina, Entonces, nos reuniremos para hacer un almuerzo de negocios y hablar del contrato. Eso tiene una conexión con el negocio y puede ser usado como meals. Entonces, en el año gastamos 1,200 dólares de meals. Recuerde, deducible. Es decir, que el 100% de meals habían sido 2,400, pero solamente se puede deducir el 50%. También se puede deducir el 85% si usted está conectado con un transportista interestatal o el 100%. Porque los meals que compra, por ejemplo, es para un comedor o es un daycare, en los cuales los padres pagan para la alimentación de los niños. Y eso es ordinario y necesario, 100% de los meals. Deductible meals, ya pusimos el 50%, que lo pusimos directamente. Utilities, sentido común nuevamente. Si yo trabajo en limpieza en la calle, entonces voy a tener 0 de utilities. Porque no estoy tomando en cuenta los gastos de mi casa. Y la línea 26, si es que tenemos un empleado. Independientemente de que trabajen en limpieza, tenemos que aconsejar a nuestros clientes que tengan un salario, un payroll, una W2. El dueño, si es que reporta sus taxes en el anexo C, jamás va a poder tener una W2. Para tener una W2, el negocio tiene que incorporarse. Y si el negocio es una single member LLC, debe elegirse tributar como 1120 o como 1120C mediante la forma 8832 para elección. O mediante la 2553 para ponerse como corporación es. Pero aquí manifestamos, permiso, que si tuvimos un empleado y que al empleado le dimos una forma W2 y pagamos 15 mil dólares de la forma W2. Es una persona que ganó 15 mil dólares en W2. Pero recuerde que la forma W2 tenemos que pagar el payroll tax porque somos los empleadores. Entonces, a estos 225 dólares de la licencia le vamos a sumar aproximadamente lo que al empleador le cuesta, que es un 8%. 1200 más 2, 225 nos quedaría 1425 en taxes y licencias. La 27 Other Expenses, aquí vamos a poner todos los otros gastos ordinarios y necesarios. Entonces, nos desplazamos, nos desplazamos a la parte de Other Expenses. Por ejemplo, tenemos Business Phone. Business Phone. Tenemos Business Phone. ¿Por qué no poner teléfono? ¿O por qué no poner celular? Porque si ponemos el celular, vamos a demostrar que el celular, pues, uso personal y comercial, tal vez. Entonces, las cuentas, si ponemos Business Phone, vamos a poner 1,600 dólares de Business Phone. Yo tengo dos teléfonos, uno para el negocio y uno personal. ¿Qué más podemos utilizar aquí? Uniformes. Solamente, si el uniforme, la señora se mandó a hacer unas camisetas que decían María Janitorial Services, entonces ponemos Uniformes, 300 dólares. Y de acuerdo a cualquier tipo de negocio, vamos a pensar en función comercial, en función de gasto ordinario y necesario, y más que todo en función de sentido común. Por ejemplo, aquí yo compré Small Equipment, que no lo voy a depreciar por el bajo costo, o Small Tools. Herramientas pequeñas y gastamos 400 dólares. 400 dólares. Y no tengo más gastos. Entonces, ahora, sumamos los 1,600 más 300 dólares de uniformes y más 400 dólares de Small Tools que me dan en la línea de abajo. Aquí, los 2,300, pero esos 2,300 van a ir en la 27A. 2,300 en la línea 27A. Y aquí vamos a sumar todas las expenses. Entonces, aquí tenemos más 15,000, más 1,200, más 1,425, más 1,300, más 50 dólares, más 200 dólares. Acá tenemos advertising, 1,300, 5,800 en capital expenses, 20,000 dólares en contract labor, 1,200 en insurance y 1,200 de la preparación de los taxes. Total, en total expenses, before expense for business use at home, 50,975 dólares. 50,975 va en la línea 28. Entonces, aquí dice un tentative profit. Esto lo debemos restar 99,700 que me da un profit tentativo de 48,725. 48,725. Ahora, el contribuyente, el cliente manifiesta que utiliza un área en la casa para guardar sus herramientas, para guardar su maquinaria, etc. Utilice lo que se llama safe harbor. Safe harbor quiere decir puerto seguro. Entonces, aquí, simplify método for filers only. Vamos a hacer 500 pies, el máximo es 300 pies cuadrado por 5 dólares que son 1,500 dólares. Entonces, simplify your home and the part of your home use for business. Aquí, método worksheet, vamos a poner 1,500 dólares que es el máximo. Y entonces, eso, restamos y nos queda un profit, un neto, neto de 47,225. 47,225. Eso nos va a mantener casi fuera de los créditos. Si tiene 2, 3 hijos. Ya el crédito va a ser reducido. Un red flag para el IRS es cuando usted tiene un anexo C menos de 20,000 dólares. En ese caso, ¿qué? Máximo crédito permitido por la ley. No se ponga en riesgo con usted como preparador porque las penalidades son altas. Aquí, una persona que obtuvo 100,000 dólares de gross menos los gastos ordinarios y necesarios, va a tener un profit de 47,225. Que eso lo vamos a llevar a la parte de la forma 10,240. Este es importante tener sentido común en la declaración de impuestos, especialmente en el anexo más auditado. Si es que este es el panorama, el escenario para un anexo C, yo voy a pedir a la señora Juanita que incorpore su negocio. Porque estos 47,000 dólares en lugar de estar aquí con riesgo, de hecho, tener un anexo C de menos de 20 o más de 100 significa tener un red flag. Porque todas estas personas quieren bajar como dé lugar su ingreso. Pero recuerde, aquí va a pagar self-employment tax y federal tax. Podemos hacer la opción del seguro de salud que se paga con el dinero de la empresa. Pero después de deducirse aquí, digamos que a la señora le cobraron en el año 6,000 dólares de seguro. Esto se va a deducir los 6,000 para poder llegar a la Jazz Gross Income. Y ahí el monto taxable va a ser 41 menos la deducción estándar. Pero recuerde que el self-employment tax se va a pagar por sobre 47,000 dólares. Entonces, este es el anexo C. Así es como se debe trabajar, así es como usted va a trabajar en la próxima temporada de impuestos.